Alina, el presidente Andrés Manuel López Obrador a días de salir en gira histórica por Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba a la cumbre de las Américas, así lo dijo el presidente. Con todo respeto, le planteé al presidente Biden que si va a haber una cumbre de las Américas tienen que participar todos los países, todos los pueblos de América, que nadie debe excluir a nadie, todos, 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 y que ya tiene que cambiar la política. En América ya no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos. Entonces, de manera muy respetuosa, porque cómo es que convocamos a una cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos. Entonces, ¿de dónde son los que no están invitados, de qué continente, de qué galaxia, de qué satélite? Pues ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien vuelve a posicionarse como un líder regional. Laura, salvo que tú digas otra cosa, tú opinas diferente. Se vuelve a posicionar como ese líder regional que respetan en Latinoamérica y el Caribe, pidiéndole a Joe Biden que se invite a todos, si no, pues como que no está del todo correcto llamarle cumbre de las Américas si no están todos los de las Américas invitados, mi querida Laura. Es que mira, y tú lo sabes, Vicente, cómo le llaman en Estados Unidos a su país, le llaman América y suponen que todo lo demás es México del Sur y entonces nosotros no somos América, y me refiero a nosotros desde México hasta la Patagonia. Y esa es lo que el presidente representa para todos los países de la patria grande. Este hombre que se atreve a decirle a Biden, ¿qué crees, chato? Por aquí no va. Si le quieres llamar cumbre de las Américas, invita a todos. Que haya uno o dos que se excusen y que digan que no, eso no significa que tú no les hayas extendido la invitación. Obviamente el presidente Andrés Manuel no es como el baboso de Fox que le dijo a Fidel come si te vas, al contrario. Él saca pecho por todos los presidentes, todos los mandatarios, todos los países y obviamente los pueblos de cada una de las naciones que conforman América, desde la puntita más alta de Groenlandia y Alaska hasta el fondo de la Patagonia. ¿Por qué? Porque todos somos América. Y las Antillas y el Caribe también son América. Y Venezuela, aunque le duela. Entonces me parece que es una postura muy valiente, muy López Obradorista. No falla. ¿Por qué? Porque hay que redignificar a los pueblos. Y como decía Lina, esta idea colonial que se tiene por parte de los poderosos, pues es yo dicto quién viene a mi fiesta. Y no señor, la fiesta la organizamos todos para todos. Entonces me parece que el presidente está muy en su papel de líder regional, de líder de toda la América Latina, de México hasta la Patagonia. Y a mí me parece que es lo más digno y oponerse por primera vez a un presidente norteamericano que tiene buenas formas, pero también el anterior que tenía otras formas, pues también el presidente le fue poniendo los hastaquis que eran necesarios, porque el mundo ya no puede seguir tolerando que un solo hombre, representante de un solo país, dicte la política y la forma de hacer gobiernos y democracias según su propia visión del mundo. Entonces ahí me parece que es una postura digna de aplaudirse además y que pues la mayoría de las personas en México nos quitamos el sombrero y como dijo el presidente ya se acabaron los tiempos de ponernos de rodillas ante el poderoso, porque ya no queda, ya no es la visión que se necesita y hoy por hoy el presidente se convierte en este líder regional que tanto necesitaba América Latina, porque pues oponérsele a un presidente gringo nunca ha sido fácil, pero la verdad que sí es un honor estar con Obrador. Mi querida Alina.